José Mariano Mociño, asombro del nuevo mundo. José Mariano Mociño, nacido en Temazcaltepec, Estado de México. Un botánico, médico y naturalista que fue reconocido por grandes científicos como Alejandro von Humboldt y el botánico Agustán de Candol. Porque además Mociño no solamente es un botánico, es un ornitólogo, es un naturalista en general, es también un filósofo. Lo que se le ha atribuido a otros pensadores en realidad es obra de José Mariano Mociño. José Mariano Mociño, viajante incansable, surca los mares desde San Blas hasta la isla de Nutca, en Canadá, donde escribe uno de los primeros estudios etnográficos en el mundo. Noticias de Nutca, como parte de una misión especial de la corona española. La exploración del noroeste de América, buscando un paso ficticio que creían que comunicaba el océano Pacífico con el océano Atlántico. Y dentro de esas expediciones una muy señalada que era la que se conoce como de Sese y Mociño, como bien dices. Sí, pero no se conocía. No se conocía lo suficiente. Poco, en España poco. José Mariano Mociño, uno de los científicos novohispanos más importantes en los siglos XVIII y XIX, formó parte de la Real Expedición Botánica a Nueva España. Recorrió miles de kilómetros estudiando la flora, la fauna y los minerales del Virreinato de la Nueva España, uno de los viajes científicos más ambiciosos de la Ilustración Española, dirigido por Martín de Sese y que a la muerte de este quedó a cargo de Mociño. Parece esto una aventura o algo verdaderamente extraño, porque muerto Sese, ya aquí en Madrid, quedó al frente de la expedición Mociño. Trató de publicar esta enorme cantidad de materiales, pero no lo pudo hacer. Pero casi dos siglos después, los materiales aparecieron, los descendientes de aquellos que se habían quedado con el material lo vendieron y ahora está, para fortuna de la investigación científica, en el Instituto Hunt de Estados Unidos. Sí, pero lo que se ha hecho ahora es también notable. Yo quisiera subrayarlo, porque el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México no solamente ha reclasificado aquello que estaba en desorden en los manuscritos de Mociño y de Sese, sino que lo ha puesto en vinculación directa con las láminas. Que realmente ha rescatado para el país, básicamente, un pedazo de su historia que sigue muy desconocida. Los naturalistas y botánicos de la Real Expedición estudiaron qué hay en el mar, los bosques, las montañas, desiertos, la naturaleza toda de la antigua Nueva España. Ornidología de la Nueva España. Tú has hecho ese descubrimiento, es realmente importantísimo, del manuscrito latino en donde está la descripción de las aves. Es precisamente el descubrimiento en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid de un manuscrito en dos volúmenes, bastante voluminoso, muy potente, con el estudio de las aves de Nueva España en esa época. Lo cual tiene un significado y una importancia histórica, pero también científica para los actuales taxónomos, porque pueden estudiar a través de esta obra, como digo, no solo la historia de la ornitología mexicana, que también, pero también los cambios de distribución biológica que ha habido de esas aves. La desaparición de algunas. La desaparición de algunas, por eso, lo estoy recordando un poco de memoria, las aves de Texcoco, del lago de Texcoco, que prácticamente hay un momento en el que se deseca. Quiero decir que no fue un trabajo solamente de médico, fue un trabajo de ecólogo, porque él se dio cuenta de que el mosquito que produce la fiebre amarilla, el vómito prieto, que se llama también a veces, provenía de pantanos. Y entonces él ordena desecar los pantanos para evitar que el mosco se reproduzca. En esa época, la verdad es que Mociño jugó un papel muy importante, y como bien has dicho, quizás sea el criollo que destaca más por su papel como director del Real Gabinete de Historia Natural en ese periodo de la invasión napoleónica, y a la vez como presidente de la Real Academia de Medicina de Madrid. En la miniserie en cinco capítulos, se narrarán los trabajos de la Real Expedición Botánica Nueva España y las aportaciones de José Mariano Mociño, el médico, botánico y naturalista. José Mariano Mociño Asombro del Nuevo Mundo